A partir de ahora, comenzamos a recorrer la ciudad en auto. Hacemos viaje al Congreso. Hoy con... ¿Cómo estás, Laura? Bien, ¿qué tal? Está bien. ¿Por qué nos llamaste aquí al CPC de Monseñor Pablo Cabrera? ¿Por alguna cuestión particular o simplemente...? Porque vivo en la zona, me mudé hace poquito a la zona por cuestiones laborales. Soy profe de literatura en dos escuelas y, bueno, me queda en la zona. Y después, bueno, maestra particular. He vendido cosas, todo tipo de artesanías y manualidades para hacer unos mangos. ¿Aquí está representado el pueblo? No, creo que los intereses de las mayorías populares no están representados en el Parlamento. Y que cuando las voces y los intereses de esas mayorías llegan es porque hay movilización en la calle y porque desde la izquierda hemos también llevado preocupaciones. Creo que muy agudas en el caso, por ejemplo, de la violencia machista. Si no hubiese sido por la voz de la izquierda que estábamos en ese momento ahí, esa discusión no existía en la legislatura. O lo que decía recién en torno al debate ambiental, nos respondían que la crisis climática no existía, ¿no? Ahora estamos entrando a un barrio humilde, pobre, si se quiere. ¿Qué te dice esto cuando ves? Creo que es la muestra más clara de las necesidades más elementales insatisfechas, ¿no? Se ve en las construcciones precarias, con lo que pueden, las familias van construyendo. ¿Y quiénes sufren aquí? Es terrible porque quienes más afectados están por esta problemática de la vivienda y del empleo precario son las mujeres. ¿Por qué? Porque estamos con los peores trabajos, con los trabajos más precarios. ¿Para ustedes esta villa o este barrio humilde no se va a erradicar? No se va a erradicar, sino que va a tender a acrecentarse. Por eso proponemos un plan de obras públicas que urbanice las zonas donde ya hay asentamientos barriales populares, barriadas humildes. ¿Qué te dice esto de que los chicos quieran irse del país? Yo creo que si esos chicos y chicas se fueran para disfrutar de esos lugares y para conocer el mundo, sería espectacular. Creo que todos tenemos ese derecho, ¿no? Pero viendo la situación de una juventud que en un 75% está en condiciones precarias en sus trabajos, que ni siquiera tiene derecho a acceder a la educación, a la salud o a condiciones dignas justamente de laburo, creo que es comprensible la búsqueda de otra perspectiva. ¿Qué les decís cuando tus alumnos te dicen, profe, yo me voy? Yo lo comprendo. Yo los alentaría a pelear por el derecho a tener un futuro y una vida dignas, estén donde estén, acá o en otros países. ¿Aquí hay que innovar en cuestiones de trabajo, de cómo darle trabajo a los jóvenes, dónde implementar trabajo? Yo creo que hay que generar condiciones de trabajo dignas y para eso nosotros planteamos que hay que reducir la jornada laboral a 6 horas, 5 días a la semana. Garantizando que todo el mundo cobre igual que una canasta básica familiar. Imagínate, si trabajáramos 6 horas y tuviéramos el resto del tiempo para disfrutar, para estar con nuestras familias, para estudiar, para viajar. ¿Qué te inspira este lugar? En primer lugar me inspira Esperanza porque he sido testigo y he acompañado muchas luchas de los trabajadores del pueblo sanitario y de las trabajadoras. Con un estado que decidió privilegiar a los que más tienen, a los bancos, a los laboratorios, a la industria farmacéutica y no a la mayoría de la población. Este virus es como que afectó a todos, no a los más pobres. Sí, afectó a todos, pero la mayor cantidad de muertos la pusieron las mayores populares. ¿Qué es lo que te hubiese gustado tener en caso de no ser lo que sos, de trabajar en política o en la educación? Me hubiese gustado ser carpintera. Trabajo con la madera me resulta afectuoso. Y sobre todo porque es un trabajo también manual, ¿no? Que creo que muestra que quienes somos capaces de transformar la materia, de cambiar el mundo y de transformar las cosas, somos las personas, los seres humanos. Así que me hubiese encantado ser carpintera. ¿A dónde te gustaría terminar? Me gustaría terminar en Barrio Valverde, en el Hospital Clínicas. Bueno, ¿vamos por ahí? Vamos. Porque es un homenaje a los trabajadores y trabajadoras de la salud que estuvieron en la primera línea en la pandemia. Porque es un barrio muy querido, cursé aquí a la vuelta en el Manuel del Grano, mi secundaria. Y porque es un centro y ha sido un barrio donde se concentraron la historia de las luchas obreras y estudiantiles en Córdoba. Que creo que por el mensaje hacia la juventud es una perspectiva de futuro. Que la izquierda sea una voz en el Congreso también para fortalecer esa perspectiva.